Esto es lo que sale en las películas de riesgo ¿Es en serio? Ahí están ¡Pinta de un pozo! Otro, a ver, por aquí hay que generar un escopio Ahí va, haciendo Willy Willy Alguien que termine la escopio, por favor, un escopio Alguien que haga Willy terminar el escopio Por favor, ahí viene ¡No me, no me, no me! Otro, otro por ahí, por favor, muchachos Viene levantando a Willy ¡No levantes Willy! ¡No levantes Willy! ¡No levantes Willy! Un piecito, un piecito a mí ¡No levantes Willy! 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 ¡Cámaras! 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 Recuerden todos ustedes que hoy tenemos competencias deportivas en el circuito automovilismo y motociclismo exhibición de Cannes Freestyling Tour con la participación pasada de cartel que esta tan elegida del Freestyling de Red Son Piera el equipo RockSide 70 y estamos disfrutando en este momento de los Scooters Scooters League ¡Soccolismo! ¡Proquito! ¡Gracias y puntillas! ¡Hace parte de los Scooters y Scooters League! ¡Señores y señores! ¡Esos muchachos merecen un fuerte peso! ¡Osaka! ¡Mucho excited! ¡Cuidado con los balones! ¡Cuidado! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga ante la gente exclusiva! ¡Venga, venga, venga! ¡Paro, arranque por aquí! ¡Venga por aquí la gente exclusiva! Vamos a hacer una huya bien fuerte para ayudar a la gente de otro school de Medellín. Vamos a arrancar por acá con esta cámara. Una huya bien grande, te damos la gente. ¿Quiz lucha? Por favor. Acabo de ganar como dos. Uy, es lindo. Venga por acá, venga por acá. ¡Uya, uya, uya! Venga, 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 venga. Venga para acá, síganos. Síganos, bueno, síganos. ¡Uya, uya, 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 uya! ¡Uya, uya, uya, uya! ¡Uya, uya, uya, uya! ¡Uya, uya, 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 uya!